¡Suscríbete! como promotores de esos libros que se escriben como promotores de la lectura que es una parte esencial no solamente de nuestra carrera sino de la vida en México, del mundo en sí México pues sabrán ocupar un nivel muy bajo en cuanto a lectores en las encuestas 2016 según el INEGI pues leemos un 3.8% de libros realmente tenemos un índice muy bajo entonces pues la intención es saber cuáles son sus experiencias de los profesionales que nos acompañan aquí en esa parte de promoción de la lectura la lectura te cambia cuando alguien te cuenta una historia, cuando lees una novela te cambia cambia tu perspectiva, cambia tu modo superante de vivir entonces el niño al momento en que tú llegas y le cuentas una historia si lo ves muy tímido, cuéntale una historia de aventuras de un superhéroe y el niño va a salir sintiéndose un superhéroe eso es lo que tiene uno como promotor de lectura que identificar cuál es ese panorama en el que se identifica el lector no es lo mismo que yo vaya a contarle un cuento a un niño de preparatoria del TEC de Punta Reyes a que vaya a contarle una historia a un niño de un rafanato tiene que ser total y completamente diferente entonces yo tengo que acoplarme al lector para así conquistarlo y que él realmente esté enamorado del lector a propósito de la palabra promotor, hace poquito había una discusión que en realidad si promovíamos algo como promotor o sea, que si éramos bien un, hacíamos el comento el comento que tiene que ver con hacer que algo crezca o facilitadores, que es una palabra que a mí más me gusta a fin de cuentas nosotros tenemos a, bueno, justamente un público que está más avanzado en el sentido de que tal vez ha tenido la intención de leer a través de los años entonces, si nosotros con un efecto de replicar una acción podemos incluirnos, es más fácil es más fácil contagiarlos desde el gusto por la lectura cuando nosotros mismos tenemos el gusto por la lectura Letras Vivas se ha enfocado en, más que aportarle yo yo como profesor de información al lector un impulso el mismo lector y el grupo de lectores que comparten su experiencia son los que motivan a nosotros los lectores por ejemplo, a mí me ha pasado, aquí tengo la palabra de Samantha que he practicado un poquito más de eso este, cada uno de los lectores tiene un perfil diferente entonces, eso nos lleva a conocer los diferentes datos literarios y ahí viene, nos lleva a conocer la pasión del otro lector y eso nos lleva a otros textos y nos lleva a crecer ese interés por la lectura entonces, a mí yo prefería la palabra de contagio y facilitador estar, abrir los espacios, invitar a las personas y creer que esas personas tienen la idea de que ellos no tienen esa intención no tienen esa condición y nos van a sorprender por los resultados bueno, como comentas ahí, yo colaboro con un aire en el Círculo de Lectores Letras Libras desde hace muchos años, desde los 2010 más o menos ha sido muy interesante porque inicialmente te emocionas mucho porque es así de, wow, un grupo de gente que lee pero son personas a las que llamamos habituales que son las que siempre van, o van cada dos meses pero ya sabemos que van a ir y hay personas que van una vez y no se vuelven a parar pero no importan, lo que tienen caso es que vaya gente entonces yo personalmente, mis amigos, mi familia dicen ah, sí, ven en el Círculo de Lectores ¿y qué hacen? hablamos de libros ay, qué aburrido porque no les gusta leer pero lo interesante es de, por ejemplo si alguien está hablando de llegó una vez un señor comentando un libro de Stephen Hawking y la mayoría nos quedamos muy sacados de onda porque no son lecturas que usualmente nosotros manejamos pero va otra persona, es que en esto que siempre comenta poesía entonces yo no soy muy adepta a la poesía pero la forma en que él te lo cuenta te dan ganas de leer y hay personas, siempre nos reunimos a la mayor parte de las veces en la librería por hoy o sea, hay personas que se nos acercan así de ah, ¿qué están haciendo? ah, estamos hablando de libros y dicen, ah, podemos ver, es más, siéntense con nosotros y ya son personas que se quedan o que van otra vez entonces lo interesante es cómo se genera o se promueve el gusto el interés de las personas en libros, en lectura y si no, los que ya nos conocemos dicen, ah, ¿te interesa? te lo presto entonces es otra forma de estar así como facilitando la lectura para otras personas pues más bien, creo que la pregunta para mí sería ¿qué no hace el mediador de lectura? porque somos actores somos lectores somos escritores somos gestores somos administrativos somos planeadores de eventos que vamos a hacer porque en un ratito bueno, yo tengo misión de lectura estoy en una casa o hogar que se llama San Juan acá por periférico en un momento tal cual me viene el pensamiento ah, voy a hacer esto y empiezo a planear me viene a planear empiezo a ver dónde voy a conseguir el material empiezo a ver qué voy a hacer con ese material cómo lo voy a administrar a los niños porque es una de las cosas que tú tienes como mediador ver ese el fin y el objetivo es el que te lleva a la actividad mediante la lectura somos bueno, a mí me gusta más que promotor de lectura me gusta decir que soy mediador porque acompaño a la gente en las lecturas que hace les recomiendo las lecturas y claro, como dicen los compañeros, colegas tenemos que conocer las lecturas no podemos recomendar algo que no sepamos qué es es muy peligroso para una persona es peligroso para una persona leer libros aunque algunas personas no lo crean es muy peligroso para algunas personas leer libros al igual como pueden salvar libras lípidas, perdón, te pueden arruinar te pueden en un ratito desbrumar el ánimo y no sé bueno, creo que es lo que hacemos nosotros hacemos infinidad de actividades muchas gracias bueno, nos quedamos entonces con estas dos palabras de mediadores y facilitadores que hacen respecto a la lectura en los diferentes niveles en los diferentes estratos de la sociedad y bueno, cada uno precisamente esa parte, esa labor de fomentar la lectura acorde a las necesidades al tipo de público al que van dirigidos pues me gustaría que cada uno nos platicara qué es lo que hace específicamente en el caso de Cristian, bueno está de paralelo, tiene su sala de lectura en el caso, el tuyo es en el Tecno Monterrey David en Letras Vivas y posteriormente pasamos a Zamata que nos va a platicar poco a poco lo que es su experiencia en este círculo de lecturas de Letras Vivas entonces y yo tenía pensamiento bueno, qué voy a decir o sea, cómo les voy a transmitir que Hernán va a dedicarse a contar cuentos a eso me voy a dedicar a contar historias a contar cuentos y a promover la lectura me voy a morir de hambre jamás ¿y saben por qué? yo me di cuenta de algo en todas las bibliotecas del tecnológico empezó una parte que se llama Learning Commons que es ese donde ya toda la información estaba en digital entonces en todas las bibliotecas del tecnológico redujeron su colección en un 40% o sea, de su 100% el 40% lo tiraron y lo donaron porque ya no era necesario porque la información ya está en todas partes entonces me dije a mí mismo o sea, realmente la biblioteca las historias y la literatura ya están en todas partes yo como bibliotecario no puedo seguir esperando estar aquí en la biblioteca es imposible y yo como promotor de lectura tengo que salir a realmente promover la lectura que es a lo que yo me dediqué desde siempre porque la información alumnos ya no está en las bibliotecas entonces eso es algo que a mí me ha marcado muchísimo últimamente y con lo que pues es mi estandarte decir, realmente Hernán el bibliotecario ya va a salir ¿verdad? a contar historias a dar talleres de escritura creativa a dar cuentacuentos a niños de orfanato con las cuales van a ser completamente gratis y me voy a ir a colegios como Motolinía y donde les voy a sacar un ojo por supuesto porque ¿saben qué? mi valor o sea, mi talento es lo que yo debo de explotar y eso vale y te lo pagan y eso es algo que muchos de nosotros no nos lo dicen en la escuela uno piensa que el promover la lectura debe ser algo gratis que ir a un círculo de lectores debe ser algo gratis y yo no lo voy a hacer así yo lo voy a cobrar porque ¿saben qué? tiene que ser de calidad y tiene que ser de muy, muy buena calidad para que alguien se acerque apagar por estar en tu círculo de lectores porque alguien se acerque a pagar porque le vas a contar una historia a su niño que está en depresión y hay otra historia porque le vas a pagar al cuentacuentos que va a ir al hospital de niños con cáncer pero niños con cáncer terminal también existe eso ir a contar una historia a niños que ya no van a vivir a contarles que ya no van a ser parte de nosotros lo he hecho y he cobrado que nos quieren escuchar y quieren saber de nosotros y a través de disciplinas como la filosofía la psicología y la biotecología acercarnos a ellos yo pedí un espacio para que estén con los papás y decirles tú, tu papá eres el primer mediador tú debes estar encargado a través de tu ejemplo y pues tu cariño la gente cuenta son lugares donde la gente a veces no es tan apegada a sus hijos y la lectura con los niños es algo que es cercano entonces aprovechamos las oportunidades y son algo que yo no rechazaría por una cuestión tan donde se sabe y a la vez un poquito ganar como el dinero entonces sí, sí sí, sí bueno el paralibros es una estructura metálica que tiene 365 libros que asemeja a la forma de una parada de camión que de hecho tiene su banquita y está la parada de camión lo primero que la gente cuando llega te pregunta es oye ¿vendes los libros? y entonces ya es el momento de actuar como mediador y decirle no mira puedes acercarte los invitas a revisar el estante a ver qué libros tiene saber qué es lo que le interesa como lector a él pero es más que nada ese pequeño instante en el que tú debes actuar ya te sale por instinto no solo por decir ah mira te invito a leer pero también te invito a leer algo que te interese a ti un consejo grandísimo que yo les voy a dar es lo primero que se mencionó lean lean mucho lean de todo no tengan reticencia de ay no es que eso no me gusta ay no es que se lo ve la rosa no o sea no pongan trabas lo que sea lo que sea es otra vez sean flexibles en todo tipo de lecturas para que sepan qué les gusta qué no les gusta por qué sí qué recomendar o qué sugerir a otras personas entonces si quieren promover empiezan en su casa así de mamá ¿qué estás leyendo? a ver si no les avienta el libro por la cabeza me ha pasado tarde entonces siempre es lo primero lo más fácil empiezan en tu casa y empiezan con tus amigos agradecemos la presencia a cada uno de nuestros invitados y bueno es hora de terminar este foro para dar paso al siguiente y pues me permito entregarles una constancia a cada uno de ellos me permito leerla dice así la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga la presente constancia a el nombre de cada uno de ellos por haber participado en el primer foro el profesional de la información como promotor de lectura en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro 2007 siempre autónoma por mi patria de Ducaret firma doctora Socorro Amada Mendoza Leos directora y doctora María Magdalena Vázquez Sánchez secretaria académica muchas gracias a todos por tu asistencia y me permiten llegar a mi video favoritos no 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 Chau.